¡Aplausos! 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 Aunque tú me has dejado que la abandonó Aunque ya han muerto todas mis ilusiones Te voy a decirte con mucho en poco De mis sueños de colmo De mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la impensa pena de nuestra vida Siento el dolor profundo de tu cardida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrima negra Tiene lágrima negra como mi vida ¡Aplausos! 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 Ok, presentación Así me gusta ¡Aplausos! 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 ¿Sabes? Yo llevo la clave para el mundo entero, ya que el mundo lo sabe, ¿sabes? Yo llevo la clave para el mundo entero, ya que el mundo lo sabe, ¿sabes? Yo llevo la clave para el mundo entero, ya que el mundo lo sabe, ¿sabes? Yo llevo la clave para el mundo entero, ya que el mundo lo sabe, ¿sabes? Sobrina, sobrina. Sobrina, sobrina. Sobrina 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 Sobrina